muy buenas gente que tal como estáis bueno aquí estamos una vez más resident evil y vamos a continuar por donde lo dejamos que bueno teníamos ya bastante cosillas hechas aún nos quedan todavía por hacer nos quedan puzzles por completar y habitaciones por explorar pero en uno de los comentarios que me dejaron un comentario no me comentó un colega aparte cosas a tener en cuenta y lo primero me dijo que llevamos bien lo primero a dejar aquí abajo un montón de cosas vale dejar aquí cosillas y llevarnos siempre alguna curación algún objeto de curación porque siempre vienen bien las hierbas verdes estas las voy a dejar para combinar porque si combinamos una verde con una roja nos cura un nivel más digamos y si mezclamos dos verdes y una roja todavía más pero si teníamos por aquí alguna hecha la hice yo aparte bueno así que voy a llevarme yo creo que acabe muy suframos mucho así que vamos a intentar hacer el puzzle este de de los cebos que se quedó arriba bueno para eso no hace falta botiquín no hace falta nada vamos a dejar tres objetos y vamos a subir a ver si podemos hacerlo y luego tiramos hacia otro lado por el inventario tan escaso que tenemos hay que mandar un poco al oro de lo que llevamos siempre para esta zona la tenemos libre que me alfombia que él y esta habitación de aquí y la otra las las vacías enteras pues no salen en verde ya le cogí todos los objetos que había y aquí nos quedaba esta a ver si somos capaces de completarla y a ver si conseguimos alguna pieza de un puzzle vale teníamos aquí esto es un cebole a coger a ver qué dice es una colección de insectos debajo hay un interruptor si lo pulso no hace nada dice que quizás tenga algo que ver con los insectos aquí creo que había algo esto es una avispa estos son tipos de cebos estos son cebos cebole a avispa y avispa ya no son lo mismo y aquí la última vez a ves un anzuelo y aquí hay anzuelos este anzuelo no sé para qué sirve la verdad un anzuelo para pescar se podrá y esto con hostias vale 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 un anzuelo con una avispa enganchada como cebo vale esto me han dicho que eran cebos y esto era un cebole a avispa si dejo esto aquí no sólo quería verlo vale hombre parece que no encaja muy bien no ahí con con el con el anzuelo ahí atravesando el marco del cuadro no sé yo sigue sin pasar nada y coloco esto aquí vale ahora parece que la colección de insectos ya está completada si lo pulso ahora hostias what y esto avispa si no había estado muerta que cojones se la avisara eh hija de puta y esto blasón del viento bueno me piro que narices pensaba que sería una llave o a ver ah nos sale ya completada hostia de puta madre sí señor ok vale vale eeeh dibujo representando el viento vale ay ah pegó un trabito a la infusión que tengo en la garganta vamos a ir ahora vamos a ir a vamos a hacer aquí la sala está de aquí abajo ahí abajo hay dos puertas en rojo en donde estamos nosotros bueno debajo en donde la máquina de escribir a la izquierda alguna de esas no estoy seguro si se puede abrir y si no tiro hacia el otro lado eh salgo de aquí voy a la entrada y y continúo por el otro por el otro lado así que podemos ir por arriba o por abajo un momento voy a dejar esto y me voy a llevar el objeto curativo vale a ti te cambio por esto y listo y esto lo voy a mover no a ver tú aquí y tú ahora aquí con los objetos clave tenemos aquí la máscara sin ojos una de ellas parece ser tenemos también las páginas intermedias vale el blason bueno vamos a seguir a ver aquí no tenemos ninguna bomba ni nada puedo probar no sé qué pasará pero bueno a ver hostia el pomo está roto me cago en la puta pues hay que dar la vuelta hostias tú todo va a dar la vuelta bueno arriba y el pomo qué raro pensaba que se caería y estaría como objeto pero nada pues tengo que ir por aquí aquí creo que había zombies y había un puzzle también que nos faltaba a ver si podemos hacer el puzzle este este estaba por aquí aquí había un puto zombie que vale pero yo no quiero un ejemplo para ahí vale tenemos esto este se ha movido y este también y aquí aquí hay cuatro cuadros no sé si tendría algo que ver está el del escudo el del el del hacha no sé qué es eso este que tiene una especie de espada y este una lanza ¿no? a ver escudo hacha escudo hacha escudo hacha y creo que esto es vale esta es la la alabarda esta o sea que este será el último en mover voy a probar escudo hacha espada alabarda a ver qué pasa hostia se ha metido este puede ser que lo hayamos hecho lo pulso y se empieza a echar aquí gas salgo y vuelvo a entrar me cago en su puta madre vale vale pero no vamos por mal camino a ver hostia me quita vida esta porquería a ver igual hay que meter todos los los caballeros pero en qué orden tienen formas también corazón cruz rombo y rombo y aquí aquí no hay nada vale voy a meter otra vez este o este cuando he metido este se ha metido este si meto este primero se meterá el otro ahora si meto este vale eso es que está hecho mal si vuelvo a meter este y ahora si meto este en teoría no sé no sé no sé muy bien lo que he hecho hostia ha cambiado oh vámonos no tengo ni puta idea como lo he completado pero vámonos para dentro esto que hace un joyero un botón no hace nada aquí arriba el dibujo de un sol y una luna la inscripción dice la luz solar me despertará nada ah si se ha encendido parece que no funciona ¡epa! ahora se está el bulde ¿no? hostia vale, vale, vale era la luz solar uh, ya tenemos otra máscara vámonos de puta madre seguimos así sí venga de puta zombie fuera y me toques tú me la vamos a recogerme y pírate vale me la vamos a aquí pip 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 vale ya hemos llegado al vestíbulo principal yo quería ir quería bajar que las máscaras por cierto vamos a ver si porque ahora que me he acordado por aquí teníamos aquí hay algo ¿no? puto zombie este tío que asco da este es como da más sida este me puede reventar la cabeza tío no está muerto que asco tío este no está muerto si no le sale sangre es que no se está muerto ¿qué es esto? oh nice vale voy a ir por aquí luego seguramente aparezca a ver si me lo puedo cargar ostia vamos vamos como me pille en medio de las escaleras no voy a poder darle aquí teníamos ojo por ojo aquí está lo de las máscaras nosotros tenemos una máscara sin ojos nariz y boca ¿cuál era la de con agujeros en ojos nariz y boca será este hostia puta me cago en viejo no quiero saber lo que pasará cuando pongamos las otras tres máscaras que quedan que putada vale vale bueno nos hemos quitado una cosa más que el puto zombie este va a venir ojo ha caído ha caído ha caído y está muerto vámonos que te jodan bien bien vale vamos a ir aquí al vestíbulo o a la sala esta de de la chimenea aquí hay que hacer también algo con el puzzle este vale vale pero yo quiero ir a la sala esta que que teníamos aquí en el pasillo que creo que es vale esta la podemos abrir y tenemos un acceso directo ya al aquí al lo que es el puta papilla hijo de puta tú me vas a pegar a huevo tengo a cristo este no está muerto vale creo que todavía no está muerto ah pues si vale vale si le sale la sangre alrededor es que la palmo creo que es esta vale y todavía creo que nos queda la llave por utilizar en alguna habitación bastias nuevo y con cuidado es un bar el bar de la mansión ok ojo un piano el cuadro este en conmemoración de la mansión vale y aquí hay algo ¿no? y otro cuadro o algo me sale en roja es enorme la sala por aquí se puede un pasillito y esto porque me sale esto tiene pinta que se puede mover ojo una partitura una partitura uff esto es bueno empujar mucho ¿no? no hay nada más si lo pongo hacia el otro lado ¿habrá alguna puerta o alguna cosa secreta? nada y aquí no hay ningún objeto hay nada vale hemos pillado una partitura claro de luna que esto se puede volver a abrir ah hostia pero esto hay que combinarlo con lo otro con el otro con la otra parte de la partitura esta que es buena pues vamos a ir por me cago en la puta si abro como me salte un zombi a la cara aquí no tengo botiquín ni hostias chuparla niño hostia eh a ti te esquivo porque no me fío aquí no tenemos palas vale creo que era por aquí intentar coger la partitura dejar un dejar la munición esta me cago en Dios que cojones hostia puta ¿y este? esto es más rápido tú me cago en la puta me cago en la puta me saco la escopeta eh esta sala está equipada con todas tipos de servicios médicos puedo tratarlas cualquier enfermedad ¿me quiero tratarlas tus enfermedades? vale vale que me ha pegado bueno que buena vale un poquito de lore ¿no? Umbrella Umbrella Corporation ¿no? voy a probar bueno espérate la escopetilla está quiero pillar esto por esto esto por esto quiero pillar también esto ahora voy a combinar esto aquí esto a ver si me deja combinarlo vale pues tenemos la canción entera ¿no? en principio yep vale y me llevo me llevo me llevo me llevo me llevo dos creo que las puedo combinar vale a ver a ver que tal con la escopeta llevar ok puedo hablar ok 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 vámonos a ver si consigo cargarme al tío este con la escopeta ¿qué haces? ¿empezó a girar solo? ¿uno? ¿qué onda el oro? tú tres tiros de escopetas aguantado se ha tanqueado el tío este encima me ha pillado que me habrá dejado la vida no estoy bien ni tan mala ¿verdad? y estos aguantan este igual no estamos dotados llevo yo entonces ya sí ¿no? si sale sangre hostia me me fundió las los seis cartuchos que tenía tenemos cuatro cargadores más vale ahora si pongo esto aquí a ver si hace algo si igualito ¿puedes jugar? a ver cuando salta el copio no hay de youtube que bueno ¿qué fue eso? joder dale dale práctica pero no se te acuerda oh no ¿y ahora qué hago? vale ¿dónde podemos ir ahora? tenemos para aquí arriba tenemos dos habitaciones que no sé si se podrán abrir pero bueno mientras practica vamos a probar no tenemos nada que perder dejamos un ratillo ahí que le dé al practicado en el piano